Sí, qué tal, buenos días para todos. Bueno, gracias por acercarse. Sí, la verdad que estamos todos, bueno, nosotros ya hace un tiempo, muy consternados con esta situación y ahora un poco más aliviados porque, bueno, esto sale a la luz, porque, bueno, se han dicho barbaridades de todo este tiempo que hemos estado llevando el proceso. Hace ya, desde el 30 de agosto que estamos con este proceso, la verdad que fue muy traumático, el personal femenino muy consternado, que no es para menos, y bueno, nosotros con la comisión y con el sindicato siempre apoyando a las mujeres. Fue exonerado, digamos de alguna manera, despedido de esta comuna. Sí, sí, nosotros la semana pasada la comisión comunal tomó la resolución en comisión, bueno, la resolución de exonerar al inspector de tránsito, que esto quiere decir que no va a poder trabajar en ningún lugar más de administración pública provincial. ¿Cómo se dieron cuenta de esta camarita? Recién, decíamos, gran cantidad de DVD porque después lo volcaba, más de un año y medio filmado. ¿Cómo se dan cuenta que había una cámara en el baño? Bueno, el día 30 de agosto, como relatábamos antes, un personal femenino yendo, bueno, al baño alrededor de las 11.30 horas, bueno, justo se agacha y ve un aparato sospechoso y ahí, bueno, llama al abogado, al juez de faltas. Justo en ese momento había personal policial que hace la custodia de este lugar todos los días. Y, bueno, ahí se encuentra este aparato que llamativamente, bueno, nos sorprendimos, que no sabíamos ni lo que era porque es un aparato muy raro, es como un dado y, bueno, tiene como un lente muy chiquito. Y en ese momento también estaba ese inspector ahí, bueno, entonces, bueno, era como que un ida y vueltas de quién había puesto este aparato. Nosotros a la semana siguiente, eso fue el viernes 30, a la semana siguiente empezamos las averiguaciones administrativas correspondientes, a ver qué había pasado. Se indagó a todo el personal que de esa investigación sale que el día 26 de agosto, sería el viernes anterior o unos días anteriores, personal femenino, 12.30 al mediodía, habían visto algo caído en el baño y, bueno, parecía un mismo aparato. Cuando consultamos al personal de limpieza que entra 13.30, no habían visto nada. Entonces, bueno, había algo sospechoso ahí, que a 12.30 se había visto un aparato, 13.30 no. Ahí acudimos a las cámaras de seguridad del predio que tenemos aquí en este juzgado de faltas y da cuenta que el inspector 13.15 ingresa al juzgado, supuestamente él no tenía llave de acá y en realidad no tenía permiso tampoco, entonces, bueno, entró a hacer algo que no debía. Claro, bueno, obviamente en el proceso que llevó toda esta investigación, este inspector de tránsito negó todo, también con algunas estrategias. Ahora, también tenía otra cámara, una cámara en una virome, una virome que justamente filmaba. Sí, sí, bueno, después de ahí empezamos, bueno, todo un proceso de investigación y, bueno, todas sus pertenencias. Tenía, bueno, una cámara, una virome, como decís, que sacaba fotos, filmaba, no sabemos, porque su tarjeta de memoria no estaba en el lugar. Una GoPro, bueno, la mayoría de las filmaciones también están hechas con el celular personal, digamos, y todo esto se encuentra en su computadora personal. Nosotros toda la información que sacamos, a la semana siguiente hicimos una intervención de todas las computadoras de aquí por una prevención, dispusimos un perito informático y ese perito informático fue el que en el transcurso de 30 días de investigación, porque cuando todas estas imágenes estaban borradas del disco duro, se recopiló y se pudo rescatar estos 65 gigas de video, que es una barrabasada. Entre todas las mujeres que filmaba, particularmente, había una que se había obsesionado. Sí, había puntualmente una de las compañeras de trabajo de él y empleada de la comuna, de planta, que, bueno, que fue una de las personas que luego hace una denuncia por acoso. Bueno, la justicia no lo toma así y, bueno, igualmente la justicia sí lo toma como una violencia de género y le hace una restricción a este inspector de tránsito hacia esa persona por seis meses. Lo particular de esto, decimos, en su trabajo este inspector era muy bueno, ahora escondía, tenía otra cara. Sí, la verdad que a nosotros nos duele muchísimo porque, bueno, el trabajo que se vino haciendo, él hacía cuatro años que trabajaba en la comuna, los últimos dos años yo como presidente comunal y, bueno, la verdad que su trabajo era, digamos, diez puntos, no había nada que reprochar porque, digamos, cumplía con todas las órdenes que uno les daba, pero, bueno, lamentablemente tenía esta faceta que no la sabíamos y que descubrimos a tiempo. Ahora, una consulta también ligada a esto. ¿Hay más hechos de inseguridad desde que no está este inspector o se nota por lo menos algo así en la calle? Mira, yo creo que en realidad los hechos de inseguridad que se suceden son menores, pero, bueno, no obstante de eso, uno, digamos, no estamos ajeno a lo que pasa en Rosario, Pérez, bueno, estamos muy cerca y se han sucedido algunos hechos muy sospechosos, que, bueno, uno no quiere culpar a nadie, pero, bueno, la verdad que eso lo estamos trabajando con la policía local y con gendarmería, se está trabajando muy fuerte con eso, pero, bueno, han habido hechos, digamos, cuando él también estaba había hechos, pero, bueno, no nos quedamos con eso porque él no estaba, ahora se sucedieron más hechos de inseguridad. Muchas gracias. No, por favor.